Enfrentamiento entre Senadora Ramírez y ex gobernador del META Ex mandatario regional cuestionó glorificación del gobierno Hexler de las Extintas FARC Manuel Marulanda. Fuertes críticas hizo el ex gobernador del META Juan Guillermo Zuluaga contra el Ejecutivo Nacional y el Partido Comunes por la glorificación que estos han hecho integrantes de las Extintas FARC, sobre todo la de Manuel Marulanda Arias Tiropijo. Las FARC fueron protagonistas de la barbarie, de la destrucción y de la guerra que vivió Colombia. Hoy Sandra Ramírez es Senadora de la República. Ella era guerrillera y era la esposa de Manuel Marulanda Vélez. Destacó Zuluaga en un video publicado en redes sociales. Sobre el tema, la senadora de Comunes Sandra Ramírez se pronunció. La hipocresía y la incoherencia caracterizan muy bien a los integrantes del Centro Democrático. Miren al señor Zuluaga hablando de Manuel Marulanda, en lugar de hablar de sus compañeros de partido presos por corruptos. Eso también debería decírselo a la gente, Trino. Además, recomiendo hablar de Ciro Ramírez, preso por apropiarse, junto a Pierre García, los dos del Centro Democrático, de los recursos de la paz del DPS, marionetas, o sobre su mentor, el señor Uribe Vélez, que tienen sobre su espalda el lastre de más de 6.402 falsos positivos, imputado por soborno y manipulación de testigos y mencionado por Mancuso en varias masacres en el país. Ante estos señalamientos, Zuluaga arremetió contra la congresista. Los crímenes comprobados de las FARC, la perseguirán a usted y sus cómplices por toda la vida. Me alegra que no recute ningún dato de los que mencioné, no tiene cómo. Por el contrario, se dedican a atacar, esa es su naturaleza. Para su información le comunicó que ni he pertenecido ni soy del Centro Democrático. También anticipo que, sin miedo, voy a seguir contando la verdad de lo que pasó en Colombia para beneficio de nuestra memoria colectiva y de las nuevas generaciones.